Y yo no sé lo que habría dado yo Yo creo que sin pensarlo toda mi vida Por despertar contigo en cada amanecer Y dejaré en tu cuerpo todas mis caricias Y yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño oculto En donde solo se hablara del amor Si tuviéramos los dos nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer extremecer todo tu cuerpo Y quedaría por amor lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rencores y los odios Y compartir tus tristezas y alegrías Y quedaría por amor lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y decirte en el oído que te adoro Y hacer extremecer todo tu cuerpo Y quedaría por amor lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rencores y los odios Y compartir tus tristezas y alegrías Y decirte en el oído que te adoro Y decirte en el oído que te adoro Y decirte en el oído que te adoro